Música Música Weñe fiki raduq satani ni pokelani bishara Música Weñe fiki raduq satani ni pokelani bishara Música Na shariya fahamani na yo yire kain shara Cuasi hama fatani wa sendrech patra khasara Libi bettila li jamu darimu Libi bettila li jamu Stode bereza fila mudarimu Lata ucafu namada mudarimu Muzika 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 Libi bettila li jamu Stode bereza fila mudarimu Lata ucafu namada mudarimu Muzika 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!